El festín es la quinta edición que hacemos en toda la administración. Como bien plática Mauricio, es la segunda edición navideña. La primera edición navideña fue un gran éxito debido a que es una época en la que la gente consume regalos y bueno, lo que queremos hacer es invitarles a que estos regalos sean sí de consumo local y apoyar a nuestros artesanos y artesanas que vienen del interior del estado, de todo el municipio y sobre todo de las juntas auxiliares que pertenecen al municipio de Puebla. En esta ocasión, como platica Mauricio, contaremos con el apoyo de NIMAC en algunos temas de representaciones artísticas así como la colaboración con la Cámara Canirac que nos acompañará en el área del restaurante del festín. En esta ocasión tendremos dos áreas, restaurante llevada a cargo de la Canirac, que en un momento más nos platicarán y el área de artesanías que la llevamos nosotros como la Secretaría de Economía y Turismo y bueno, invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se unan, participen con nosotros. Gracias por ver el video.